Hola muchachos, bienvenidos una semana más a mi canal, revivido el capítulo 1117 después de este hayatus de una semana que realmente se hace eterno. Por lo menos volvemos otra vez con la buena noticia que en la próxima semana tendremos el 1118 y esperemos que nos den por lo menos tres capítulos en línea. Bien, acá para ir rápido y resumir pues como lo anticipaba el mensaje de Vegapunk se tenía que terminar sí o sí y acá aunque no termina completamente pues es interrumpido y no nos van a decir más por lo pronto. Vamos a ver ese famoso Mo quien nos va a dar información, diría que será hasta que lleguen a Elba. Pero como siempre vamos en un orden cronológico donde vemos que Yamato está visitando a Nekomamushi como en este distrito Yakuza de Wanokuni. Vemos el paradero de Kobi donde se está recuperando como en un hospital general de la marina. Y aunque acá le dan mucha trascendencia a Kobi y su grupo que se ve golpeado el Mepo pero pues que realmente como que los rescataron, los llevaron allá para que se cure lo que sea. Pues acá el que se roba la escena es X-Drake donde también ha sido recuperado de alguna forma. Y pues está ahí yo creo. Acá hay tres cosas, muestran a Kobi, nos muestran a X-Drake y finalmente Tashiki se comunica con Smoker y Smoker dice que está en el hospital. ¿Está llegando o se está yendo? Para mí Smoker se está yendo después de obtener información por parte de X-Drake. Pero eso nos lo contarán en algún momento. Después viene un acontecimiento brutal y es el tema de Binus Juro que se disponía a cortar el Tausan Sony pero que realmente pues es parado por Zoro a través de un ataque combinado con Jinbe. Está interesante ese tema, esas mejoras ¿no? Ahora pues y eso bueno después de mil capítulos que lo hagan no está mal que hagan ataques combinados entre los miembros de los Mugiwaras me parecen súper bien. Y pues bueno acá de Binus Juro decir que el arte, la viñeta, la presencia, como que todo lo que emana de ver uno el dibujo es realmente creo que es podría decir que uno de los cinco corosetis que más me impacta hasta ahora. Sobre todo porque es como el que más maneja esa forma híbrida y pues bueno que sea un espadachín realmente mola mucho. La reacción de Zoro más allá de pararlo es reconocer la espada y dice que es una kitetsu. Rápidamente les doy una reseña de las kitetsu son mencionadas en el capítulo 955 por el padre de Oden donde dice que él es un herrero donde las kitetsu pues realmente son espadas que han sido forjadas por personas de Wanokuni. Pero es un poco confuso porque en el mismo capítulo 955 nos mencionan que hacen parte de las 21 espadas gradeadas. Personalmente en lo que entendí de estas kitetsu hay tres y entre la primera y la última pues la primera es como más poderosa. Entonces habrá que ver si esa kitetsu termina siendo la primera o la segunda o no sé. Pero bueno, hay como para que le echen un ojito si quieren de pronto tener más información acerca de esas kitetsu. Después acá hay un poco de viñetas en el tema de que ya pues digamos todo se va listando para que el Tausanzoni pues salte, caiga, los otros embarquen en el barco de los gigantes y bueno ya este escape. Que realmente lo entiendo el porqué pero repetiré siempre es una fórmula ya un poco repetitiva en One Piece. Pero bueno, veremos qué pasa y finalmente pues acá hay un poquito como de justicia y de balance y es que no es simplemente que los gigantes nadie los toca. Vemos acá por lo menos dos vicealmirantes mujeres que pues realmente derrotan ahí a un par, hacen unos ataques importantes. Les dan una trascendencia pero pues viene el momento clave del capítulo y es que Vegapón que pues dice que bueno, ahí como que hace su salvedad, que no conoce totalmente toda la información. Pero que quiere finalizar dándole como un mensaje específico a aquellos que tienen la D en su nombre y nos muestran específicamente, bueno a través de Koi. Aquí mencionan a Garp, a Luffy, vemos a un Dragon y a Kurohige. Y pues finalmente lo que dice es Moe y bueno se acaba la transmisión. ¿Por qué? Porque pues finalmente los cuatro Goroseis restantes pues ya gracias a York y eso saben que el Snail está dentro del robot. Van donde esté Iron Giant y logran no derrotarle pero pues en la traducción que vi dicen es como que están haciendo de alguna forma que se distorsione ese mensaje, ¿no? Entonces llamen que es como hackear o algo así. Entonces, bueno, finalmente deja de ser transmitido el mensaje y nos deja ese cliffhanger de Moe. Acá la pregunta es, ¿ese Moe viene a ser qué? En español, en inglés, en japonés. De donde yo lo leo, pues es en inglés, empiezan las siglas Moe. Y si fuera por tirarme algo, yo creo que así aparte de decir como que entre ustedes los D, there is more, between you, no sé qué. Como diciendo hay más relación o hay algo más común entre ustedes de lo que piensan. Me iría yo por ese lado. Pienso y pienso palabras en inglés con Moe y no. Pero creería que va por el lado de more y algo más, una acotación. Entonces, digamos que nos dejan ese cliffhanger. ¿A qué importante que los Gorosei o, bueno, a través de Mars, pues reconocen ese Iron Giant? Dicen, no, este es el mismo Iron Giant que atacó Mario y yo hice hace 200 años. Entonces volvemos a lo mismo. El Gorosei, ¿qué? O sea, ¿hace cuánto está vivo? ¿Por qué no mueren? Todo este rollo, ¿no? Y bueno, ahí se acaba como el capítulo y divagamos, ¿no? Bueno, información que está la cola lista, que quitaron la barrera, que van a saltar. Pero allá las bisalmirantes jodieron a los gigantes en el parque de escape. Dory y Brog iban con Luffy mirando para atrás. Entonces, como que allá al final cortan el mensaje. Pero, ¿qué va a pasar después? Pues acá impresionante que Zoro haya podido parar a un Gorosei. O sea, como sea, pues, bien. O sea, deja mucho que pensar. Pero finalmente, pues, muchachos, me voy por ese lado del Mo, que en inglés de pronto era parte de una frase para finalizar. Y que hubiera sido como, there is more between you that you think. Pero algo así. Hay algo más entre ustedes de lo que creen. Ahora, hipotizando lo que quieran en ese momento, yo diría que la clave de la voluntad de los Di realmente viene, no sé si de ese reino antiguo o simplemente de Joy Boy. Yo creo que son descendientes, ese Di son descendientes del reino avanzado de alguna forma. Y que va a ser clave, pero que en algún momento esos Di se unan en una sola pieza o algo así. Hagan la fuerza uniéndose para derrotar a Imo y lo que sea. O sea, eso es como lo más cliché, ¿cierto? Pero, pues, apuesto por eso el Mo. Sin embargo, pues, hay algo que es muy importante y es que hay una generadora de contenido, no sé si es ella, bueno, la voz es de mujer, en inglés, que se llama Dawn and Dusk. Y ellos montan videos muy seguido de cosas que encuentran ya cuando tienen acceso a los capítulos oficiales en japonés. Y ya lo había mencionado en algún video anterior, en japonés, en su idioma y en su vaina, hay como que mucha cosa de doble sentido, que tiene otro significado, que traduce en mal. Entonces es muy diferente el significado de las cosas, como lo transmite Oda jugando con las palabras en el idioma original. Entonces, espero ansioso cuando salga de pronto algo acerca de ese Mo y que más encontraron en este capítulo escudriñando en ese juego de palabras, si lo hay. No siendo más, muchachos, es un capítulo que, pues, al no tener tanta acción y ya hacer la conclusión del mensaje, pues, bueno, en unas semanas sabremos para dónde se va todo esto. O sea, el gigante simplemente fue parado y otra vez cascado y se paró ahí y ya, ¿qué pasó? Bueno, se escaparán, saldrán a cazar al Thousand Sonny, derrotarán, o sea, ¿qué va a pasar? Es totalmente incierto, pero bueno, avanzamos un poco. Bueno, muchachos, ya para finalizar, sé que todo el mundo se queda hasta el final. Bueno, en ese momento tengo ya tres capítulos listos con su template, con su, ¿cómo se diría? O sea, bueno, con un script de qué voy a tratar cuando vayan los próximos tres Hayatus. Entonces, bueno, ahora sí, si el Hayatus es en 15 días, pues, ahí tendrán su videíto. Si es en 20 días, pues, también. Pero lo cierto es que en el canal garantizado habrá un video semanal de One Piece. Entonces, haya publicación del manga o no, pues, montaré contenido relacionado, obviamente, con el mago, con la serie. A modo de pista, muchachos, pues, básicamente, este fin de semana acá tuve la oportunidad de encontrar un tesoro. No diré más, es relacionado a la serie. Bien, para mí fue milagroso encontrar esto. Y tiene que ver mucho con el video que montaré en el próximo Hayatus. Adicionalmente a eso, pues, les voy a mencionar, aunque, pues, haré el anuncio como cabezote del canal. Este canal va a tener unos cambios porque voy a empezar a generar contenido, a subir contenido. Más relacionado con los videojuegos retro y unas cosas en las que he estado trabajando. En lo cual tengo más acceso y más contenido para compartir que el ritmo de One Piece. Sin embargo, si ustedes están acá por One Piece, repito que el contenido no va a cesar y va a estar garantizado. Al menos un capítulo semanal, sea review o sea contenido relacionado. Siempre habrá su contenido. Lo digo para que no se lleven una sorpresa de que este canal ya me metí acá que era One Piece. Y este loco está subiendo vainas de juegos retro. Esto no nos interesa. Bueno, muchachos. Eso es lo que hay. Entonces, nos estamos leyendo. Y que tengan una muy buena semana.